Yo te guayo, tú te guayo, yo te guayo, yo te guayo. Y te guarde, tú me guarde, y te guarde Cuavecito, y te guarde, tú me guarde, y te guarde Dejo tu película en Instagram Deja que el GPS te tire a la rumba Si no vienes, mami te lo pierdes Si no vienes, mami te lo pierdes Dejo tu película en Instagram Deja que el GPS te tire a la rumba Si tú vienes, mami te lo pierdes Si tú vienes, mami te lo pierdes Si tú vienes, mami te lo pierdes Yo te guarde, yo te guarde Que rico Yo te guarde, yo te guarde, yo te guarde Yo te guarde, yo te guarde Cuavecito Yo te guarde, yo te guarde Elvi Mírala, esa fresca Ilegal Hey, guau, guállalo Ese movimiento, atácalo Rúzalo sin peina y siéntelo Que a veras que te fue en un prévalo Así que guállame Con ese tiqui, 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 mátame Con ese recatacate que engañame Con ese toque, toque, que me quemo con tu roce Ven, rópame, rópame Báilale, gózalo Más de que pidas el control Tómale, saborero Que sé que a ti te gusta el show Báilale, gózalo Aquí se va el mal rumbón Tómale, saborero Dale, 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 ma Clásicos Urbano Bueno, y mi suele Más de que te fue Tengo en boca y piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el dron Mami, muévete pa' allá Si te vas, si te vas, mi hijo dejo detrás Tengo en boca y piña pa' tomar Pa' prenderme cuando llegue el dron Mami, muévete pa' allá Si te vas, si te vas, mi hijo dejo detrás Báinalo, gózalo Hasta que pierdas el control Tómalo, saborealo La tina que a ti te gusta el show Báinalo, gózalo Aquí se va el mal rumbo Tómalo, saborealo Dale, 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 va Tú me guardas, tú me guardas, yo te guardo Qué rico Yo te guardo, tú me guardas 种i, ¿sí? ¡Oh! Yo te guardo, tú me guardas, tú me guardo Tenerla, doinko, oinko, oinko, oinko Te guardo, tú me guardo, tú me guardas, tú te guardas Ba-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pae-pa-pa-prov Clásico Urbano TV